Con el fin de velar y cuidar la salud visual de toda la comunidad universitaria, la Universidad Mayor de San Andrés firma convenio interinstitucional con la empresa Unipersonal 360 ópticas para otorgar un tratamiento preferencial solidario con evaluaciones para mejorar la calidad de vida. Planeamos trabajar de manera constante para que todas ellas tengan una mejor forma de vida y poder ayudarles visualmente en todos los problemas o patologías que vayan ellos a tener y cuidar y velar la salud visual de toda la población estudiantil de la UMSA. Es un convenio importante desde el punto de vista económico, social y también de solución de problemas visuales. Creo que este tipo de apertura de empresas privadas hacia las universidades públicas es necesario y urgente. Lógicamente, seguramente podríamos revisar el convenio en próximos para poder buscar mayores beneficios porque les quiero decir que nosotros tenemos 87 mil estudiantes, 2 mil 500 aproximadamente docentes y algo parecido en administrativos. Es un mercado importante cautivo que si pudiéramos impulsarlo seguramente tendríamos beneficios tanto empresariales como institucionales. Entonces, mientras más amplio sea el mercado, mayor posibilidad de flexibilidad y de ampliación del porcentaje que ustedes están prestando. Gracias. 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 Gracias.